A ver, a ver si sabéis cantar la capela. ¿Sabéis o no? Sí, estaría tan lejos de ti Que te hagan de todo el momento Que te dijiste por última vez Que te veo lo que está abriendo Y te agregamos tus pies Y quiero que vengas conmigo ¡Ajá, que nos avance! 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 ¡Ajá, que nos avance!